Mani, manicero, mani, mani Ya se herida en el tiempo estés a dormir Sin comerte un cucucho de mani Cuando en la calle el sol está Ya seca de mi corazón El mani se levantará su frego Y si la niña escucha su cantar Bajarále su balcón Bajarále su balcón Bajarále su balcón Oh, 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 oh Call a phone, call a caballero Chaco de un tonto Te anteriores desastros Quieres a tucro Ahora��게 pasaron Vamos a comprarle unleone Toma caballo Chaco de un tonto Chaco de un tonto Quieres anderen nos casar Chaco de un tonto Quieres arriba Chaco de un tonto Chaco de un tonto Chaco de un tonto ¡Suscríbete al canal!